listo, quien más falta dentro de la lista, quien más falta matricularse, estamos 15 matriculados Robert Salazar, no sé si está acá soy yo, bro buenos días Robert, ingresaste por el ay, qué quieres dame un segundo Robert, ingresaste por Moodle o sea me descuidó en la clase pero no ingresé porque en la computadora tengo problemas de audio no, no, no puedes ingresar por Moodle y solamente que ingreses y te loguees en Moodle, tú ya estás en clases o si no vas a tener bueno, ahorita ya tienes detrás por favor, ingresa por Moodle, a ver cómo nos va ok ya, quien más nos faltaría aquí, Melanie Morales Melanie no hay ella sí ha faltado por ahí está por ahí está por ahí está dame un segundo Melanie es Melina no es Melina ah sí Melina perdón, lo siento Melina Morales ya sí ingresaste por por Moodle sí sí sin embargo está no está registrado ahí ingresé por Moodle como déjame ver ven ya tienes de atraso por ejemplo Robert tardío pero como es la primera vez vamos poniendo normal ya para que vayas sabiendo nada más profe yo creo que tiene la N perdón está el punto en lo último no te entendí o sea que está mi nombre y están los puntitos parece el punto en lo último y sin nombre ahí está Gregory sí ese mismo ahí está ¿ingresaste o no ingresaste por Moodle? sí ingresé por Moodle a ver pondrémosle como asistente ya ya gracias ya estamos todos hasta el momento entonces para la siguiente ustedes ya van a poder ingresar normalmente y se va a registrar la asistencia pero con todo hemos de estar viendo o hemos de controlar la asistencia mediante la pantalla para por si hay alguna novedad alguna persona que entró y no se matriculó ahorita estamos 21 y en la lista está 16 eso quiere decir que tengo personas que no se matricular cuénteme buenos días ingeniero sí yo recién ingresé a ver cuenta Juan Juverlis Barzola sí matriculaste Juverlis en el en la clase o no sí sí me matriculé vamos a ver si te matriculaste debes aparecer aquí no aquí está Juverlis justamente estás aquí pero ingresaste tarde ¿no? tardíamente sí sin embargo por esta vez como les dije a todos vamos a poner presencia ¿no? a todos pero es por esta vez ¿no? ¿qué más? 16 me faltan estamos 21 participantes ¿quién más? ¿quién más? buenos días ¿quién no consta? yo no estoy matriculada y Elena pero no importa muy indiferente muy indiferente de lo que muy indiferente de lo que tú te matricules en el instituto es la matrícula en el la matrícula en el módulo por favor como para poder tener un control de la de la asistencia porque yo si no tengo tu control de la asistencia muy poco voy a poder muy poco voy a poder controlar este tema por favor así no estoy matriculada así me puedo este matricular ahí en para las clases en módulo por favor ya ahorita estamos en la clase estamos 16 16 y estamos conectados 22 eso me quiere decir que eso quiere decir que faltan personas por matricularse en la clase ¿no? perfecto sin más que decir entonces comenzaríamos clases de programación listo muchachos ¿cómo les fue? ya pudieron conectarse ya pudieron instalar lo que es el el sam y el lesbins ¿cómo les fue con ese tema? ¿alguien que me dé una retroalimentación? si no lo pudieron hacer ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio de lo que es el de los elementos que necesitamos para poder programar en el con las herramientas voy a compartir veo que el ingeniero Plaza nos está acompañando ahora ingeniero muy buenos días listo entonces voy a compartir toda la pantalla para ir paso por paso realizando el ejercicio primero nosotros debemos irnos a descargar lo que es zoom perdón lo que es el lo que es antes de eso muchachos en lo que es Moodle yo ya les puse el material el material el cual yo estoy compartiendo con ustedes es material específicamente de la ESPE muy buen material material de programación visual aquí nosotros vamos a poder ver los materiales que yo estoy compartiendo están a su disposición para que ustedes puedan estudiar en cualquier momento si así lo deseen ¿no? ya nosotros nos dirigimos en un browser a descargar lo que es del SAM Jeremy y Damaris ya según su necesidad sea este el sistema operativo que estén utilizando nosotros descargamos ya del sistema lo que es el PHP 5 para adelante nosotros tenemos ya programación orientada a objetos antes de la programación planes y todavía lo sigue siendo en realidad pero lo que nos ayuda son los frameworks y aparte de los frameworks la metodología que nosotros utilicemos para poder desempeñar la programación yo ya lo tengo descargado sin embargo no sé cuántos de ustedes los tengan ya en su computadora Roxana por favor desactiva tu audio gracias después yo lo descargué yo lo descargué pero yo tengo problemas no me funciona qué problemas tienes cuéntame yo también profe no me quiere ejecutar no sale estás en la computadora Rosa si si quieres puedes compartir para poder ver tu problema dame un segundo ya puedes compartir ya dirígete al buscador de la parte inferior derecha inferior derecha ah ya si ahí lo tienes justamente ahí podemos ir solucionando problemas frecuentes que se presentan en la instalación ya inicia Apache te inicia normalmente MySQL 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 no está iniciando la configuración del puerto es libre tú necesitas desinstalar deshabilitar configurar la aplicación del bloqueo y reconfigurar MySQL en el panel de control para que escuche en un diferente puerto eso te dice abajo ¿no es cierto? entonces vamos en config de la línea de MySQL vamos en config no, no, no no de la línea de MySQL justamente dejamos más abajita el otro el otro ese es Apache ese justamente mysmy.ini mira acá tienes un puerto 3306 que viene por defecto justamente eso te mencionaba en la clase anterior debes cambiar el puerto sí porque algún otro programa debe estar utilizando el puerto en este caso pone 3307 grábale eso tienes que tener pendiente no porque cuando vayas a hacer una configuración o algo necesitas utilizar este puerto grábale por favor archivo guardar listo ahora sí ciérrale y vuélve la inicial no no necesitas hacer eso está 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 córrele en el mysql córrele por favor en mysql abajo en la línea de abajo es sd mira ya te levantó está en verde y ya está levantado ah no te quitó reinicia tu computadora mija ya le ya le cerraste no es cierto le cambiamos y le le iniciaste pero todavía te sigue dando el puerto 2306 profesor una cosa profesor es que mire yo también tenía ese problema que no decía mysql pero yo hice esto yo este me fui a este administrar de tarea y cuando decía mysql puse financiar tarea porque este mysql los otros los otros tenemos este en la computadora mysql ah ya lo tenían previamente instalado claro es que si nosotros cambiamos el puerto y lo vamos a este el zappa en php acmin ahí dice si le cambiamos de puerto sale que mysql no se ha conectado es decir que nosotros debemos iniciar la tarea de mysql que se está iniciando en la computadora para conectarlo porque a mí también me salía ese error y tuve que hacer eso a ver por favor comparte tu pantalla comparte rosa por favor este es el pan y tuve que hacer eso por favor no se ha conectado no se ha conectado no se ha conectado por favor Dice también que el puerto 3306 está en uso tú también lo tienes instalado en programs files mysql y está todo ejecutándose con el bing mysql.ex entonces me dice que este no permitirá iniciar mientras se configura el puerto libre yo hice de esta manera me fui a mi entrenador de tareas perfecto la edad que se me dice que tampoco le entra la pregunta después me fui a que decía maestro el cuadro no 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 Gracias. ¿Qué está utilizando? Ponga en las partes superior, Jonathan. En la parte de los labels, da clic derecho, donde está, por ejemplo, 99%. No, procesos, pon. Pon procesos. Déjale que se ponga. Ya, en donde, por ejemplo, está CPU, dale clic derecho. Ya, dale clic derecho. Ya, ahí tú puedes poner el PID también que se visualice. El PID es lo que está diciendo debajo de anunciante está. Actívalo el PID. Perfecto. El PID es el número de actividad que está desempeñando ese momento en cualquiera de las tareas de Windows. Ándate de nuevo al SAM, Jonathan. Sí, ándate de nuevo al SAM, antes de que lo quites, antes de que lo quites. Ándate de nuevo al SAM, que quiero justamente indicar algo. Cuando te dice que está corriendo, súbele un poquito. Ahí te dice también en lo que está dando el detalle abajo. Exacto. Debe decirte. Debe decirte. Treinta y tres cero seis, problema detectado. No, bueno. Pero normalmente te pide, te dice, está corriendo su servicio en el puerto treinta y tres cero seis de la actividad PID algo. Sí. Entonces, tú lo cogiste y le, le finalizaste la tarea, ¿no es cierto, Jonathan? Sí, para que deje iniciarte. Perfecto. Ese es un método. Sin embargo, sin embargo, pueden convivir dos MySQL o dos instalaciones a la vez. Es como el... ¿Diferente puerto? Sí, claro, por supuesto. Pero si caemos de puerto, si voy a, este, al SAP en la web, en PHP, este, PHP, este, admin, me sale error. Porque todos, todos, todos inician con, este, el puerto treinta y tres cero seis. Por supuesto, por supuesto, sí, tienes, tienes toda la razón y hay que cambiarle en toda la configuración lo que es el MySQL, ¿no? Tienes que cambiar, tenemos que cambiarle en toda la configuración. Por ejemplo, por ejemplo, en el php.ini, ya lo podemos cambiar todo, también el puerto del MySQL para que el phpMyAdmin pueda comenzar con el treinta y tres cero siete. Sí, sin embargo, por default, ya cuando, cuando se estudie un poco de seguridades, seguridades informáticas, sabemos que dejar las cosas por defecto es incorrecto. Por eso mismo, se cambian todos los puertos de, puertos de Apache, puertos de, puertos de MySQL, puertos de SQL Server, si están utilizando, puertos de PHP, no PHP, que estoy hablando, Postgres, etcétera, etcétera. Pero ahora, por temas de estudio, utilizamos todo por default. Pero al fin y al cabo, a la larga, eso es un error, porque es un problema de seguridad. Sin embargo, a los que les dieron el problema, podemos hacer cualquiera de las dos soluciones. La solución que le están cambiando, que sería la más recomendable, Jonathan, porque ahí no vamos a tener que cambiar el puerto, o si no, cambiar el puerto y configurar para que este corra bajo el treinta y tres cero siete. Sin embargo, no vamos a utilizar ahorita la base de datos. Solo vamos a utilizar el motor de PHP, o sea, Apache, ¿sí? Solo vamos a tener que levantar la, de SAM, la aplicación, de SAM vamos a tener que levantar Apache, nada más. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí. Ya, por favor, deja de compartir. Listo. Voy a compartir mi pantalla. ¿Alguna pregunta? Si tienen preguntas a lo largo, háganlo, por favor, porque, o si no, vamos a estar en malas después. Ya. Como yo ya la tengo bajada, solamente voy a ejecutarla. Listo. Voy a iniciar mi Apache. A mí, a mí, a mí me dice que el 8080 está en uso, pero sin embargo debe estar usado por, por mí mismo. Listo. Incluso, ustedes ya han configurado, como han hecho alguna configuración aparte de MySQL, debieron haber tenido anteriormente el MySQL instalado, pero lo hacían por consola, o me equivoco. Perfecto. Perfecto. No, se equivoca. Entonces, ton solo es lo mismo, o sea, la parte, la parte de PHP MyAdmin lo hace más amigable a MySQL. Y incluso existen, ya vamos a utilizar herramientas más adelante. Existen herramientas que los hacen mucho más amigables que el PHP MyAdmin. Es del MySQL Workbench, que nos permite manejar la base de datos ya de una manera profesional. Pero, para dar una introducción, ahora vamos a dar, vamos a comenzar a utilizar las cosas por default, o por defecto. Pero, cuando ustedes ya estén interactuando, o estén trabajando con estos sitios, sí van a tener que profundizar más. Profundizar más en el tema de seguridades. Ahora, muchos de los sitios son vulnerables porque dejan por defecto los puertos, o por defecto las configuraciones. Les invito a que ustedes visiten esta página web, que es muy buena. De aquí en su carrera profesional les va a servir mucho, mucho, mucho. Es temas de seguridad para, temas de seguridad para todos los sistemas operativos, sean Linux, sean Windows, sea para el sistema de, para bases de datos, para configuración de postgres, para configuración de, de todo. A ver, a ver. Descuento que no me acuerdo cómo se llama. Workbench. 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 Ay, no me acuerdo, no me acuerdo Dame un segundo, voy a ver En mi historial Martadores ¿Puede pasar esto? Y lo tenía en mente y se me fue Y lo tenía en mente Dame un segundo, por favor La verdad es que me pegué la olvidada Y no me acuerdo cómo se llama Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Por acá en marcadores With love, with love Acá incluso pueden ver algunas consultas y todo Gracias por ver el video 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 Este, esta paginita de aquí Te va a permitir sacar una línea base De todo lo que son los sistemas operativos De todo lo que son bases de datos Prácticamente es una página de ciberseguridad Nosotros podemos tener Sáquese en una cuentica Que no cuesta No cuesta prácticamente Sáquese en una cuenta Para que ustedes puedan manejarse Gracias por ver el video 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 ¿Qué? Bueno, ya teniendo subido estos dos servicios Lo que es Apache y MySQL Ya nosotros podemos proceder a abrir O abrirnos un proyecto ¿Cómo abrimos el proyecto? Cuando instalamos SAM Nos dice que tenemos una carpeta Nos dice que tenemos una carpeta En el C Y al último del C tenemos una pequeña carpeta llamada SAM Sí, esta carpeta Cuando ingresa Cuando ingresamos Nos va a tener otra carpetita Denominada 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 Htdocs ¿Sí? Este Htdocs Cuando demos doble clic Van a estar todos nuestros proyectos Todos nuestros proyectos Aquí para ustedes debe aparecer prácticamente vacío O solamente con lo que O solamente con lo que es de la página de Apache Bien pueden ocoger ustedes y borrar lo que está Dentro de esta página Y comenzar los proyectos nuevamente Ahora, por ejemplo En esa carpeta nosotros vamos a crear Una carpetita Donde vamos a hacer todos nuestros ejercicios Estos ejercicios Los vamos a denominar Programación visual O si no P-visual Programación visual ¿Sí? Aquí vamos a tener todos nuestros Nuestros elementos Ahora Ya teniendo la carpetita hecha O la carpetita recién creada Nos vamos a nuestros Nervings ¿Sí? Hasta que se abra Voy a seguir haciendo esto Bien Ya creo que se nos abrió No, todavía no se Vamos a poner Vamos a poner Bueno Buenos días, profe Le puse una pregunta Claro, por supuesto O sea Pero es más o menos Es como más una ayuda Es que, mire El certificado del CIDAO De no adeudar Yo no lo puedo sacar Porque me sale Contra sin incorrecta Y esas cosas Y he intentado Le escribí al coordinador Y todo Y no No puedo No puedo sacar ese certificado De no adeudar Y cosa que solo tengo Desde el 18 No sé si me podría ayudar A ver Si te entendí Tú tienes un certificado De no adeudar Y no puedes matricularte Por eso Y es lo que me falta Porque He intentado Entrar Y según Me decían que Tanto la Tanto el usuario Como la contraseña Era el número de cédula Pero no me sale Y no puedo Intento recuperar Contraseña y todo eso Pero no me llega nada Al correo Dice que va a llegar Al correo Y no llega Estamos hablando ¿De qué? ¿Del Módulo? No, del CEA CEA O sea Ah, ya Siga Siga Sí Ya Y necesito Necesito ese certificado Hasta el 18 Porque después No me puedo matricular ¿Tu nombre? ¿Cómo? ¿Cuál es tu nombre? Gregory Gregory Ya voy a hablar Con el Sí, por favor Que Que me puedan ayudar Por favor Voy a anotar Ya, ya podía entrar Al CIS Warbench Warbench Por favor Crece Bueno No es No es obligatorio No, pero sí sería bueno Que den una revisada Este CIS de Warbench Miren aquí Ya tengo abierto Yo ya tengo abierto Y aquí están los benchmarks Meshmark Quieren decir Línea base Y aquí puedo Por ejemplo Poner MySQL Miren Y todo Esto Es un documento Depende De la versión Que ustedes Quieran Quieran adquirir Por ejemplo Por ejemplo Ahí está la versión De Oracle De Enterprise Edition De Bechmark De Oracle Porque Saben que MySQL compró Oracle ¿No cierto? Sí sabían eso Y más luego Se va a llamar María Dere Aquí Pueden Bajar El documento Claro Claro que deben Saber Deben Deben Tener un buen Conocimiento En inglés Pero lo de menos Ustedes son bilingües Miren PDF Aquí viene Viene Todo lo que deben Hacer Para tener Estructurado Lo que es El MySQL Estoy saliendo De clase Porque esta No es la clase Pero sin embargo Esto les va a ayudar Siempre en su canal Siempre Actualicen Miren Les vienen Hasta Imagínense Les vienen Hasta Con lo que Ya deben Poner En las Instrucciones O sea Ni siquiera Deben saber Si no solamente Coger Copiar Y poner En la Consola Les viene Como Como Estén En el Servidor Y como Debería Estar Por ejemplo Remediación Dice Perdón Que me salga De clases Pero esto Si les va a servir Por ejemplo Impacto Mover la base De datos De los archivos De los directorios De los sistemas De partición Que el camino Que dificulta Las dependencias Para entender Sobre Sobre Una simple Partición Cuando El sistema Operativo Tenga Esta Adición Del sistema De partición Habilite Ejecute Los siguientes Pasos Para evaluar La recomendación Que ejecutes Esto de aquí Y te va a salir Usando El valor De retorno Del data Deal Este El resultado Para Para la Ejecución De la consulta Está en el Siguiente En el terminal Y cuál Es la Remediación O sea Qué es lo Que deben Hacer Para ustedes Remediar El problema Que viene Por defecto Imagínense Es súper Interesante Súper Bueno Esto Para Su carrera Si alguna Vez Les dicen Necesito Que mi MySQL Esté seguro Se bajan Acá De la Versión Que dispone Y comienzan A ejecutarla Y Y ya Todo chévere ¿No es cierto? ¿Qué piensan Ustedes? Bien Profesor Nos ayuda ya En el futuro Pero ¿Dónde se pondría Esos códigos O sintaxis Aparecen ahí Exactamente En la consola Tú cuando vas A abrir una consola De MySQL Lo que me imagino Que debieron Haber hecho antes Porque ustedes Ya lo tienen instalado Entonces En la consola De MySQL Vas Ingresas De MySQL Y comienzan A hacer Estas Todo esto Sin embargo Aquí te dice También Cómo ingresar O sea Acá Te tiene Todo detallado Todo Bueno Ahora sí Cambiando De coles A naos Como dicen Por ahí Solamente Esto Es un Pequeño Paréntesis ¿No? Un pequeño Paréntesis Para que ustedes Lo tomen En cuenta Tiene De todos Los sistemas Operativos De todas Las bases De datos De todos Los Los Lenguajes De programación Es Excelente Esta página Para Para alguien Como nosotros Que le gusta Programar Listo Ahora sí Que deben Que deben Legalizar La matrícula Máximo Hasta el 18 de Enero Por si acaso Los que Los que faltan Ahorita me mandan Máximo Hasta el 18 de Enero Sí 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 Profe Por eso Ahí también Piden Lo que Falta El certificado No deudar Y eso Es lo que Me falta A mí No deudar No deudar Más tarde Proyect ¿Qué tal Para inglés Ustedes? Si son Si son Bilingües No No soy malo No te preocupes Porque vas a tener Toda una profesión Para aprender Es que es importante El inglés Para los que les gusta Esta materia Inglés Es súper básico Bueno Yo no sé La verdad Yo no sé Hablar inglés Pero entiendo Muy bien Cuando lo leo En cambio Si no supiera Por ejemplo Leerlo Tuviera fregado Acá tenemos En PHP Tres opciones PHP Application PHP Application With Exist Sources PHP Application From Remote Server Paso a paso Este es para Uno nuevo Este es Para abrir Uno existente Pero en nuestros Recursos O sea Cuando estamos Ya Cuando estamos Programando Y hemos tenido Un programa Preexistente Y está En nuestro H2 Y el tercero Es cuando Nosotros Tenemos De un Server remoto Puede ser Un server remoto Como GitHub GitHub O como SBN ¿Sí? Las tres opciones Ahorita ¿Cuál nos competiría? ¿Cuál nos compete? Es PHP Application ¿No? Ah, la primera Sí Como nueve Sí Nos vamos Al siguiente Nos dice Que pongamos Un nombre Ponemos Programación Visual Si saben Si saben El tipo De tipado Camel Case Que es un tipo De tipado Camel Case Todo eso Vamos a seguir Aprendiendo Cuando ya Hablamos De Tipo de tipado Camel Case Si saben Que es Camel Case Quiere decir Que la primera Por ejemplo Lo que hice yo Ahí en Programación Visual La primera Va a ir En minúsculas Y las siguientes En mayúsculas Pero unidas Como para saber Que eso Se Se diferencia De una palabra De la otra Tercero Te No Te des Ejemplo Ese Ese es Camel Case Cuando yo les diga Por favor Poner una variable En Camel Case Ya saben Cómo hacerlo ¿Sí? Perfecto Vamos a poner Programación Visual Y nos vamos A Browse A Browse En Browse Vamos a Escoger La carpeta Que hemos Creado Para Programar O para Hacer Nuestros Proyectos ¿Dónde Está? Programación Visual ¿Sí? Si damos En Next Nos va a Decir Que corramos En este Que va a Correrse En este De aquí En Local Host Y Programación Visual Todos los Proyectos Que nosotros Hagamos De aquí En Adelante ¿Ok? Ahora Si nosotros Genesis Hillbox Lo se ha Desconectado Si nosotros Vamos En Next Nos va a Decir Que escojamos Algún Algún Framework Aquí Tenemos Symfony Send Net Entre Otros Pero adivinen ¿Qué? Como no vamos A tener Framework ¿Qué Hacemos? Finish ¿No? Y nos dan Abierto Ya En Mi En Mi NetBeans El Proyecto De Programación Visual ¿Si? Ahora Acá Nosotros Ya podemos Comenzar Ya podemos Comenzar A ejecutar Cualquier Acción En mi Primera Mi Primera Acción Va a ser Crear Una Carpeta Que me Diga Ejemplo Número 1 0 1 Ejemplo Finish Y aquí Voy a Crear Dos Archivos Un Archivo HTML Que me Diga Index El Index Es el Primer Archivo Que va A ir El Apache Cuando Abramos Ese sitio Sin embargo Nosotros Podemos Cambiar Esa situación Podemos Ir Y decir En HTDobs .com Que no Vaya Index Si no Hay inicio Por ejemplo Y aquí También Voy a Crear Otro Llamado PHP Index PHP PHP Ya En Index PHP Me Voy a Poner El 1 Porque No Se Me Va A Ejecutar El Index HTML Si Tengo Otro Index PHP Listo La Diferencia Miren Ya Voy a Abrir Este Index HTML Hasta ¿Qué Hora Tenemos Clases ¿Dónde están Las 11 Perfecto Y voy a Abrir El Index PHP ¿Cuál Es la Diferencia Entre Los Dos Y Eso Que Hemos Creado Con Esto Nos Facilita Mucho La Elaboración De Todo Lo Que Es Los Archivos Tanto HTML Index SS Javascript Entre Otros Nos Ayuda Mucho Mucho Entonces En el Primero Por ejemplo Acá ya nos Describe hasta El Dib ¿Cómo Lo Vamos A Manejar? Aquí Voy a Hacer Una Pausa Y voy A Crear Una Consulta Hacia Ustedes Prepárese Preparen Su Poll Everywhere Como Es Anónimo No Se Preocupen Por Contestar Si Saben O No Saben Solo Contesten Con Sinceridad A A Mí Esto Me Da Una Evaluación Para Saber Si Conocemos O No Ya por favor Ingresen Al Al Poll Everywhere Y voten Hasta Mientras Yo voy A poner La Asistencia En Seguimiento Estudiantil Profe Si envío el nombre de Para ingresar a Poli ¿De qué? El El usuario Del nombre No Bueno De Poliware Ah El mismo que hemos utilizado Siempre va a ser el mismo O no tiene No Sí 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 Ya lo encontré Cero Asistencia Participantes Dieciocho 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 Listo A ver Cómo nos va Perfecto Ok Ya Si no contestaron Ya es muy tarde Para remediar Todo lo que ha pasado Así que Seguimos Las etiquetas básicas Del HTML ¿Qué es HTML? Es el Frontend Para los usuarios Para ellos Es toda la parte Elemental De un De una página web Esta es mi página web Por si acaso Listo Es todo lo que están Viendo Al frente De ustedes Todo lo que están Viendo Al frente De ustedes ¿Ustedes están Mostrando en otra Pantalla O Next Estoy en un A ver ¿Dónde estoy? Díganme Usted El Qué bruto Lo siento Dame un segundo Gracias Yanto Así Pilas Pilas Me ayudan Perfecto Ahora Si vengo ¿Cierto? Ya es Todo lo que ven Al frente De ustedes Si nosotros Aquí damos Clic derecho Clic derecho Y vemos Ver código De la página Vamos a ver Todo lo que es Del HTML ¿Sí? Todo lo que es Del HTML De una página web Aquí tenemos Del Doctime Que es el que Con el que Comenzamos Un HTML Aquí tenemos El HTML Language Que es Siempre con el que Vamos a comenzar Y vamos a Asignar El Vamos a asignar El El idioma El Geat Los metadatos Los links Que están Dispuestos A esta página Web Los estilos Y por acá Vamos a tener El body El body ¿Ya? Si vieron eso ¿No es cierto? Ahora bien Si nosotros Nos vamos Para acá Tenemos lo mismo Pero En un aspecto Básico ¿No es cierto? Es lo más básico Tenemos El Doctime Tenemos El HTML Si ven Ustedes Yo Veo este Pongo El cursor Aquí Y se me pinta El HTML Que Cierra Acá Abre HTML Y cierra Acá Nosotros Diferenciamos Que se cierra Por el Slash Por este Slash Si yo quito El Slash Me va a aparecer En rojo Sin embargo Acá Cuando pongan El Slash Me va a aparecer Con amarillo Que está correcto Y si yo Pongo Los diferentes Etiquetas Se llaman Etiquetas Eso puede ser Preguntas de examen Me va a aparecer También El que abre Y el que cierra En título Igual Nosotros podemos Ya cambiar El título Aquí Poner El título Ejemplo 1 Programación Visual Dentro del Dentro del HTML Nosotros podemos Poner Tildes Pero cuando Estamos programando Las tildes Y los El guión bajo O el asterisco Esto El guión bajo Si existe El asterisco No pueden utilizar Aquí tenemos El meta El meta Con el Char set UTF-8 Que quiere decir Que Nos Aumente La tilde Nos aumente Estas situaciones Porque si no Tuviéramos El UTF-8 Vamos a ver Le grabo Con control S Me voy a dirigir Al Donde está Nidado Este Ponemos Local Host Si tuviéramos Ya una IP Para manipular Esto Sería la IP Del computador Caso contrario También Podríamos Poner Una IP Una IP Pública Y esta IP Pública Puede Comunicarse Por afuera ¿No es cierto? Ahora Es P Visual ¿No es cierto? Si no me equivoco Y aquí ya me va a dar Por ejemplo El ejemplo Uno Miren Aquí ya me da Ejemplo Uno Programación Visual Es el título De la De la Viñeta Que va a salir Acá Aquí Nosotros Podemos Poner Con un H1 H1 Hola Voy en Hace Perfecto Perfecto Nosotros Vamos Aumentando Etiquetas Vamos a ver Una cierta Etiquetas Pero Como consulta Para ustedes Va a hacer Un trabajo Ojo ¿No? Ya lo voy Tenemos Algún trabajo Con ustedes Anterior ¿Sí o no? ¿Alguien Que me dé El film ¿Tenemos O no tenemos? El que usted Nos dijo Que hagamos En Triángulo Sacar las medidas Perfecto Perfecto Entonces Para irnos Igualando En ese Aspecto Voy a ir Al Voy a ir Acá A Programación Visual Y voy A abrir Un nuevo Un nuevo Trabajo Vamos Vamos a poner El nombre De la tarea Código Código El triángulo Ustedes ya saben Cuál es la tarea Así que vamos A ponerle Hasta el Sábado Está bien ¿No es cierto? Hasta el Sábado 19 Desde ahora Hasta el Sábado 19 Perfecto Estamos Bien Y otra De las tareas También Que va a ser Por favor Siempre No olvidarse De las Tres Conclusiones Otra De las tareas Que va a ser Es Consultarme Sobre las Etiquetas De HTML5 Consulta Consulta De Etiquetas HTML5 ¿Cuáles son? Mínimo Unas Diez Mínimo Unas Diez Aparte De lo que es HTML Aparte De lo que es Titul Aparte De lo que es ¿Qué más hay? Shared Y body Muy aparte De lo que es HTML Heard Cita Cita Meta Y body Que son los básicos Al menos Menos Diez Etiquetas Perfecto ¿Cuándo Les daremos Este? A El 22 Por favor Aquí mismo Pongo ¿No? Al menos Tres Conclusiones Del trabajo Sí Del trabajo Perfecto Ya tenemos Dos Trabajos Listo Ya Yéndonos Nuevamente Al Acá Tenemos Un Dib Y ahorita Les voy a Dar Algunas Dib Pueden Consultar Puedes Poner Estas Que yo Estoy Poniendo Pero O sea Con el Concepto De cada Una ¿No? Dib Podemos Ponerle OL LI Por ejemplo Podemos poner Rosa Esta OL Nos va a Servir Para 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 Hacer Una lista Vignetas ¿No? Manta ¿No? 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 El H2 Hacer ¿No? De El Tuy 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 Gracias. Aquí tenemos o podemos manejarnos un montón de etiquetas, un montón de etiquetas. Tenemos la etiqueta select. Select. Option. 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 Vamos a ponerle alto. 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 ¿Qué me dijo? No me marcó como error. Me dice que un select nunca puede ir adentro de un. O L. Listo. Listo. Si nosotros lo prestamos nos va a salir. Y a un seleccionador de alto, mediano, bajo. Si. Y así hay algunas, algunas, algunas de las. De etiquetas que van a consultar a menos diez en esta, en esta ocasión. Sin embargo, les dejo criterio personal. Ahora, en el HTML nosotros vamos a enviar todo lo que es el PHP. Todo se va a ver, se va a visualizar en esta parte, en un HTML. ¿Sí? Cuando es programación web. ¿Qué pasa? Nosotros para programar en HTML, en PHP, necesitamos abrir y cerrar un, un PHP. ¿Cómo se lo hace? Se lo hace de la siguiente manera. Abrimos un menor que, el signo de pregunta y PHP. Y de la misma manera, lo cerramos. Lo cerramos con el signo de pregunta y el mayor que. Ahora, nosotros para imprimir algo en pantalla, utilizamos la palabra reservada hecho. Poner hola mundo. El típico hola mundo. Y siempre una, siempre una sentencia termina con punto y coma. Ahora, si bien es cierto, empezamos con, terminamos con punto y coma. Pero, eh, no me va a funcionar, no me va a funcionar para nada el PHP. Es porque nosotros utilizamos el intérprete dentro de un HTML y eso está incorrecto. Interesa, eh, utilizamos el intérprete dentro de un HTML y eso es incorrecto. Si yo voy acá, va a seguir tal y como está. No me va a mencionar el hola mundo. Pero, acá sí voy a utilizar el index PHP. A diferencia del HTML, el index PHP. Solo voy a cambiar el nombre, ¿no? El HTML, el index, ya le puse como index. Y el HTML le voy a poner como index 1. HTML index 1 y index PHP normal. Y aquí sí voy a pasar mi código PHP. Miren, acá incluso ya me viene marcado con el inicio del PHP. Ahora lo voy a poner el menor que, el mayor que, el signo de pregunta y el mayor que. Y aquí sí le voy a poner hecho hola mundo. ¿Cuál es la diferencia que ven? Aquí ya sí me marca como palabra reservada el hola mundo. Y si yo voy acá, pongo F5, me vaya a salir hola mundo. ¿Cuál es la diferencia que acá en HTML? Yo sí puedo utilizar, yo sí puedo utilizar las etiquetas. Miren, si yo pongo acá, control S, me va a salir todo lo que había escrito anteriormente. Y con el hola mundo también. ¿Sí? Aquí le voy a poner un BR. Hecho. Ya tenemos poco tiempo. Hecho. 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 Solo me va a cambiar el salto de línea, ¿no es cierto? Nosotros podemos poner las veces que nosotros queramos abrir, las veces que nosotros queramos un PHP, dentro del, dentro del HTML e incluso dentro del HTML. Hecho. Hecho. miren y me va a escribir el alto pero ya esto está en PHP y esto está en HTML si alto el HP mediano HTML y HTML aquí me va esto está escrito en PHP este en HTML y este en HTML hasta ahí todo bien nos vamos a quedar los videos grabados donde usted los va a subir ya los voy a subir en YouTube ya les voy a enviar el link para que puedan visitar todavía estoy organizando recién organizé todo lo que es Moodle ahora ya voy a organizar todo lo que es YouTube con los videos que si he venido grabando más adelante voy a utilizar OBS para poder grabar y enviar directamente a enviar directamente al YouTube ¿sí? y no tener esta parte que me puede causar más molestia ¿listos señores? prendan las cámaras que ya me imagino que han de tener clases de la otra hora y yo me estoy robando minutos prendan todos por favor no profe no tienen clase ¿no tienen clase? ¿ahorita ya no tienen? no nosotros comencemos de ocho no mentira perfecto en cinco Gregory Nayeli Jiménez Damaris Gutiérrez por favor prendan la cámara profesor yo estoy conectada de dos dispositivos ya a ver en tres dos uno listo muchachos que tengan una linda tarde linda mañana nos vemos el día de mañana el jueves con ustedes cuídense mucho gracias chao